que ustedes comenzaron con el tema de Haití, que no lo tenía para iniciarlo ahora, pero vamos a darle entonces seguimiento. Señores, es que Estados Unidos se ha pronunciado y esto ha traído muchas opiniones encontradas y es lógico, se entiende las diferentes opiniones que hay, porque Estados Unidos hace el anuncio de que la comunidad internacional no asumirá lo que pasa en Haití, donde se supone que estos países poderosos, que la comunidad internacional deben de darle la mano a Haití. Estados Unidos advirtió en el día de ayer, fue esto, que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionado por el auge que a ella de las diferentes bandas de delincuentes. Asimismo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico durante una visita a Puerto Príncipe en la que anunció una donación de 60 vehículos y 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. Al final de cuentas no va a ser la comunidad internacional la que va al rescate de Haití, van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, van a ser la policía, dicen ellos, quienes van a ser responsables de la seguridad en el país en una comparecencia, lo habló él, de prensa en la embajada de su país. La tercera delegación de alto nivel enviada por Washington a Haití desde finales de septiembre aseguró que la seguridad en Haití es una prioridad para los Estados Unidos, pero dicen ellos nada de tropa. Ante propuestas de la prensa, él afirmó que no tiene ninguna información sobre el envío de tropas estadounidenses a la vecina isla, o sea, al vecino país de Haití. También matizó declaraciones realizadas hace dos semanas por la portavoz de la Casa Blanca sobre la posibilidad de que Estados Unidos apoye a la policía de Haití en su intento de abrir corredores seguros para permitir el reparto de combustible que ha sido interrumpido por los bloqueos que imponen las bandas que están allá, que ustedes, estas bandas se pronunciaron el cabecilla de todas, que es uno solo, y dijo que es, que él está a favor de los desvalidos, de los más pobres de Haití, pero no pareciera porque cuando se evita que llegue una ayuda a ese país, cuando se evita de que llegue combustible a ese país, cuando se secuestran personas que van como misioneros a Haití, entonces usted no está ayudando a los más necesitados, al contrario, usted está buscando beneficio propio para él, sus bandas, y el que está más allá, más alto también que él, el que piensa de esa banda. Entonces, lo que nos llama la atención es lo que hoy, lo que ayer declaran las autoridades de Estados Unidos, de que será Haití propio que debe de velar por su país, que debe surgir, por decir así, de nuevo. Es verdad, a Haití le toca hacer esto, pero sabemos en lo que ellos están sumergidos, necesitan países más poderosos, otras potencias, para poder salir un poco de lo que vive Haití. Ellos saben que al final Haití no va a poder hacer nada, que ahí no hay autoridad, que lamentablemente ese gobierno ahora mismo está en poder de las bandas criminales. Entonces, uno se pregunta, ¿eso es como echarle una vaina a la República Dominicana? Echarle una vaina a la República Dominicana cuando los organismos internacionales se desligan de Haití. Pero, ¿cuánto beneficio muchos países de esos mismos, incluyendo Estados Unidos, no les han sacado a Haití cuando les ha convenido? Esa es una realidad. De Haití ha vivido mucha gente, hasta de este país también, de República Dominicana. Mucha gente de nombre de Estados Unidos, que supuestamente han ido a un rescate y ha sido todo lo contrario. Ah, ahora se desligan de Haití y lo dejan así, a libre albedrío, como se dice. ¿Y qué va a pasar entonces con nosotros también, con los dominicanos, que compartimos la misma isla y que estamos cerquita de ellos? Buenas tardes.